Al reunirse con niños y niñas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador les manifestó que su gobierno trabaja para garantizar el bienestar de la niñez mexicana. Que todas las niñas y niños de México sean felices, que no haya pobreza, que nadie se quede sin alimentación, sin su ropa, sin su calzado, sin poder curarse, que no se quede nadie sin ir a la escuela y que si ya se está estudiando que no abandonen la escuela los niños por necesidad. En el marco del Día del Niño, el jefe del Ejecutivo recordó que trabaja para que la educación no sea un privilegio. Por eso ahora se están otorgando becas como nunca había sucedido en la historia de México. 10 millones de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, para estudiantes de universidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.